Nos encontramos en el distrito de Ate, junto aquí a algunas pertenencias de una familia con discapacidad quien habrían sido desalojados de su vivienda, nos referimos al señor Pedro Ángel Oscati Guevarrospi junto a su esposa y junto a sus niños. Vamos junto al abogado de Conadis, el doctor José Castro, quien se ha hecho presente para constatar lo suscitado en este lugar. Estamos con el doctor José Castro, el representante de Conadis. Doctor, estamos aquí en Ate para ver un caso realmente preocupante referido al señor Pedro Ángel Oscati. Sí, bueno, hemos recibido una queja respecto a que el señor ha sido vulnerado sus derechos porque no ha tenido el debido proceso para la defensa. Quiere decir que el señor ha sido de un momento a otro notificado y lanzado de su propiedad. Entonces, esto ya hemos ido a ver al juzgado que lo está viendo. Entonces, hemos encontrado que hay vicios procesales. Primeramente, si usted ve esta puerta, tiene un color de aluminio, color plomo y sin embargo la notificación dice que es guinda. Entonces, ¿a dónde han notificado? Al señor nunca lo han notificado. En tercer lugar, el señor es una persona con discapacidad y tiene tres criaturas y está durmiendo en la intemperie. Como pueden ver, está durmiendo en la intemperie y tiene un niño de ocho meses, seis meses. Sí, vamos a conversar con él, pero me gustaría, el siguiente paso es, ¿usted ha llegado acá? ¿Entendemos que hay policías al interior de este inmueble? Ha visto, han cerrado la puerta y no quieren salir. Ahora quiero saber si están por orden del juez para que ellos cuiden o realmente son pagados por una tercera persona porque la policía está para cuidar de acuerdo por orden de mandato judicial, pero no por terceras personas. De repente han pagado a la comisaría para que vengan a cuidar, que no se metan ahí, pero no están con una orden del juez. Y eso es lo que quiero saber yo. ¿Significa que hay que verificar esto en la comisaría de la localidad? Sí, en la comisaría, si realmente estos efectivos que están acá están por orden del mandato judicial, porque si no están por mandato judicial ellos no tienen por qué estar acá. Uno paga al Estado, paga a la población, paga para que la policía den seguridad ciudadana, más no su seguridad privada. Señor Pedro Ángel, ¿cuándo ha sido este desalojo? Cuéntenos. El día 13 de marzo me desalojaron de aquí, pero anteriormente, una semana antes, me llegó la notificación de deserraje, la última notificación y pues desesperado caminé con un abogado, pero no... Conversé con el juez y todo lo demás, pero el juez me dijeron que voy a estudiar, voy a estudiar y el día 13 me desalojo. Ahora, vamos a conocer un poquito el caso. ¿Usted compra un terreno aquí en qué año? En el año 2006. 2006. ¿Usted firma un contrato para pagar letras mensuales? Correcto, sí. ¿Cuántas letras ha pagado usted a la fecha? 30 letras. ¿Cuánto es el total de las letras según el contrato? 200 dólares la letra y 50 dólares por el financiamiento que pagué. ¿Cuántas letras le faltan en todo caso? 6 letras. ¿Y por 16 letras ha sido declarado el contrato nulo y le han desalojado? Sí, le declararon nulo en el juez y me desalojaron. ¿Cuántos niños tiene usted? 3 niños. ¿Es quién los que están acá? Sí. Somos... ¿Está Ángelo? ¿Cómo te llamas, hijo? Ángelo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás yendo al colegio? Un poco. Recién ha ido hoy día al colegio. Realmente es preocupante. Vamos a conocer el lugar donde están prácticamente residiendo, ¿no? Sí. Estamos cuidando nuestro domicilio, estamos cuidando aquí. Pero el día de viernes iban a meter personas extrañas aquí. A ver, personas extrañas, ¿dónde? A mi propiedad. A ver, ¿y eso quién lo está gestionando? La inmobiliaria, el dueño de la inmobiliaria le está gestionando todo eso. Y tengo video que los policías estaban ahí... ¿A quién le han pegado? ¿A su esposa? A mi esposa le jalaron el pago. ¿Cómo fue, señora, el incidente? O sea, nosotros hemos estado acá viendo, ellos han venido con una combi, han venido matones, con un camión grande, ingresaron sobre encima de mí, hasta a mi hijo también le han arrastrado, hasta de mi mami todos sus brazos están todos dañados. Matones han matado. A ver, perdón. ¿Usted ha ido al médico para que le den constancia? No, todavía, no, no fui, no puedo dejar, no puedo. Porque nos han amenazado, nos han amenazado. El dueño ha traído a una matona, justo exactamente ahora, recordando en el video, me dijo, te voy a matar, me dijo la matona, porque yo hago responsable a Ángel Núñez y a su señora Rómula Palacios. Le pasa algo a mi familia, a mis hijos directamente, van a ser responsables ellos. Mira cómo estoy viviendo, maestro, usted puede ver, puede pasar. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacer eso. A ver, vamos a mirar dónde realmente han improvisado su vivienda, dónde ha improvisado su vivienda el señor Pedro Ángel. A ver, don Pedro, háganos conocer, por favor. Bueno, esta es, esta es las camas donde prácticamente están ustedes residiendo. ¿Puede usted decirle que es fácil que salga y le explique, que diga quién es el policía, que se identifique? Cuéntame, sí, quiero su nombre del policía. No hay necesidad de que pase, queremos conocer, somos medio de comunicación y queremos registrarlo. No, no, no. Los moradores de este lugar. Así es. ¿Cuál es su nombre? De mí, mi nombre es Abelina Barzola Contreras, señor. En la verdad, yo extraño bastante la actitud que toma la mobiliaria. La mobiliaria es abusiva, en la verdad, cambia plano como camisa. Acá yo lo tengo, dos planos. Ahora nos vende la agua, el agua nos vende con un recibo simple, pero según se cree mobiliaria. La mobiliaria debe... ¿Es agua potable? No, en la verdad, señores, a nosotros nos hizo trabajar, que va a ser para ustedes. A la final de cuentas colaboramos cada socio, a 380 hacemos 48 socios, de los cuales ya cuanta listo, no. Este es de don Ángel, a Ángel Núñez Pagama. Aquí está la copia. En la verdad, señores, tenemos mucho abuso. En la verdad, la mobiliaria, en la verdad, es su recibo de la mobiliaria. Quisiera que lleve... Así nos hace la mobiliaria, señores. En la verdad, yo quisiera que haya justicia, se lo compra a cualquiera, por su conocido, que es... Él es embarado por todo, señores. Acá, a lo menos, del momento que vive, desde Anojo, la policía. Hay policías con chapa, sin chapa. No sé por qué lo traerá, señores. En la verdad, es mucho abuso. Y quisiéramos que los altos toman carta, que le inspeccionan bien a la mobiliaria, señores. Porque acá no quisiéramos el abuso, que cualquiera podemos sufrir. Nadie está muy libre. Ustedes están solidarios con la familia que ha sido desalojada. Así es. En la verdad, a nadie le va a gustar, señores. Yo digo, ¿cómo? Ya, está bueno, no paga la señora antes que le dé su dinero. Es que se vaya, pero no. Sin nada, ¿cómo se ve la señora? No tiene dónde movilizarse, dónde estar. Y me da mucha pena que diario, más meses, enochencen acá, señores. Yo, de este distrito de Santa Clara, a donde pertenece este inmueble de la familia desalojada. ¿Cuál es la respuesta? Sí, acabo de constatar que realmente el señor está de servicio los días pares. Hoy día es primero, así que es imparta libre. Pero lo que sí he recomendado al comisario de que los efectivos no pueden estar tomando ni metiendo mujeres, como nos han dicho los vecinos, ahí, y justamente va a hablar con su policía, dice, para llamar la atención, porque eso no puede hacer, pues, eso está prohibido. Ahora, lo otro es que la esposa del señor Pedro Ángel, quien habría sido agredida el día viernes físicamente, nos menciona que no le aceptan la denuncia acá en esta comisaría. Bueno, eso desconocía, pero ahorita que se ha conversado con el comisario, sería bueno que ponga la denuncia en estos momentos, aprovechando que ya estamos nosotros y está la prensa, ¿no? Esta inmobiliaria aparentemente cobra, por un lado las letras, pero por otro lado tiene otros recibos. Sí, pues, eso es lo que hay que investigar y hay que ver también si realmente con la SUNA está al día, ¿no? Porque está muy bueno para él incautar, pero de repente también es un deudor fiscal. Ahora, señor, usted decía que también, además del problema de las letras, las áreas, el área que había sido destinado para áreas verdes, ¿lo han lotizado? Lo han lotizado, todo el perímetro del área, del óvalo que teníamos, teníamos un óvalo ahí, y lo han lotizado todito y ahorita lleno de tierra. Ya no hay nada de área verde, no hay nada allá. Y todo para su beneficio. Y más aún, teniendo todos los propietarios que hemos comprado en el lote, antes de comprar, supuestamente la inmobiliaria nos dijo que estaba sin deuda, sin nada, pero la inmobiliaria se había hipotecó el terreno a una aproximada de 430 mil dólares. Y que recién lo han levantado en el 2010. En el 2010 recién se levantó la hipoteca y más aún nos dijo que luz, agua, y resulta que la luz recién tenemos dos meses. ¿Pero los demás vecinos ya tienen título de propiedad? Nadie tiene, nadie tiene. ¿Nadie tiene título de propiedad? Nadie tiene título de propiedad, nadie tiene. Pareciera que aquí hay algo turbio, ¿verdad, autor? Sí, van a tener que la asociación contratar a un abogado particular para que vea el saneamiento de todo esto. Nosotros, como Pymes Perú, hemos intentado buscar a los propietarios de esta inmobiliaria, la inmobiliaria conocida, inmobiliaria B y J. Hemos tratado de llegar a ellos, mas no hemos tenido la respuesta, como ustedes verán acá, no hemos obtenido la respuesta de parte de los propietarios, que nos hubiese gustado tener la aclaración. Vamos, hemos ido también a la comisaría, como consta aquí en nuestro registro, para poder saber por qué no asientan la denuncia de la señora, quien ha sido agredida físicamente. La respuesta, al parecer, es favorable. La denuncia estaría ya procediendo. Y bueno, vamos a terminar con nuestro informe, donde vemos allí, están pintando la propiedad en litigio. Pymes Perú 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 Gracias por ver el video